El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Presidente de la República Lenín Moreno cumplió actividades en su último día de visita presidencial por Europa. Ecuador y España intercambiarán buenas prácticas sobre empoderamiento y erradicación de la violencia de género. La oferta académica incrementó en un 32%. Y en lo internacional, Magnaf de Marcelo Odebrecht a prisión domiciliaria. Noticiero Ciudadano con Carolina Díaz. Viernes 20 de diciembre, amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto empezar esta mañana junto a ustedes. Estamos listos para entregarles la información más destacada del acontecer nacional. Empezamos con la noticia de que el Ministerio del Interior se pronunció sobre el caso de la niña Emilia Benavides, cuyo cuerpo fue hallado sin vida después de varios días de búsqueda. El caso de la niña Emilia, que como ustedes todos conocen, desapareció el día viernes en la ciudad de Loja. Y bueno, el día de hoy el responsable de este terrible suceso fue encontrado. Lamentamos tener que anunciar que la niña, digamos, fue asesinada. Total compromiso del gobierno nacional, encabezado por el presidente Lenny Moreno, este gobierno de la solidaridad, del respeto absoluto hacia la vida, especialmente hacia la vida de los más vulnerables, como son los niños y las niñas, para protegerlos, para cuidarles, para dejarles un país donde puedan desarrollarse en paz. Y por eso no vamos a permitir que ninguno de estos delitos atroces quede en la impunidad. Nos organizamos profundamente con la familia de la niña y no, como le repito, no vamos a permitir la impunidad de estos casos. Vamos a trabajar no solamente desde la acción, sino también desde la prevención para que estos casos... Se desarrolló el Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente, en donde se informó sobre los logros y avances alcanzados en estos meses de gestión. El ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, expuso los hitos más importantes alcanzados durante este periodo. Periodo, entre ellos, la política nacional ambiental, la cual se enfocó en cuatro ejes de gestión. La primera es la política ambiental y desarrollo social, nuevas áreas de conservación ambiental, acciones contra el cambio climático y control y protección de la vida silvestre. Recuerden ustedes que una de las principales causas de conflictos en la sociedad son los conflictos socioambientales. Por lo tanto, es necesaria una buena política de diálogos para ir enfrentando y resolviendo estos conflictos. Hemos tenido más de 70 diálogos que van desde los sectores ambientalistas o ecologistas radicales, los sectores productivos. El Ministerio del Ambiente ha estado liderando la mesa de diálogo con la CONAIE en lo que se refiere a territorio y biodiversidad. Alejandra Vicuña, vicepresidente encargada, se refirió a la gestión que ha realizado el Gobierno Nacional en beneficio de las familias afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016 y también a los títulos de propiedad que se han entregado. Hemos metido quinta y sexta en velocidad para atender a aquellas familias damnificadas por el terremoto que todavía no han sido atendidas. Estamos hablando de 11.350 nuevos incentivos que a partir de mayo se han entregado y se han contratado. Recuerden ustedes que hemos metido quinta y sexta en velocidad para atender a aquellas familias damnificadas por el terremoto que todavía no han sido atendidas. Estamos hablando de 11.350 nuevos incentivos que a partir de mayo se han entregado y se han contratado. Incluso estamos a puertas de inaugurar dos nuevas urbanizaciones, tanto en Jaramijó para 120 familias damnificadas por el terremoto, cuanto en Quinindé con un número similar de viviendas. Era necesario continuar con un proceso de legalización fundamental, primero para garantizar la posibilidad de acceder al programa Casa para Todos y segundo para impulsar lo que ya está en marcha, que es un proyecto urbanístico integral de cara al nuevo Monte Sinaí. Es por ello que en estos seis primeros meses hemos entregado 1.665 adjudicaciones, es decir, ya el paso previo al título de propiedad de familias que históricamente estuvieron postergadas y con la incertidumbre de que puedan ser desalojadas. Por su parte, Humberto Cholango, Secretario Nacional del Agua, informó sobre las acciones a ejecutarse para democratizar el líquido vital. Lo que podemos decir es que hemos construido y hemos formulado misión agua segura y saneamiento para todos. Es decir, vamos a invertir durante los cuatro años del mandato de nuestro presidente dos mil millones de dólares que van a beneficiar a millones de ecuatorianos y ecuatorianas en todo el país. Finalmente, Lorena Tapia, ministra presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, se refirió a cómo preservar el ecosistema de esta localidad y a cómo promover la soberanía alimentaria. ¿Qué significa la carga para Galápagos bien manejada? Significa cuidar su biodiversidad, es decir, eliminar uno de los más grandes riesgos para Galápagos, que son las especies introducidas. Y en segundo lugar, también asegurar el tema de su soberanía alimentaria. ¿Qué hemos hecho a nuestra llegada? A nuestra llegada encontramos un servicio de carga deficiente con altos costos. Hemos podido hacer reforma a este servicio y se cuenta con un operador con certificaciones ambientales internacionales de seguridad industrial internacional. Hemos fortalecido los controles también de antinarcóticos tanto en puertos como aeropuertos. visita presidencial el Vaticano y España. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió actividades en su último día de visita presidencial por Europa. La mañana de este martes ofreció una charla en la tribuna F, Casa de América, en donde destacó la política de diálogo que lleva adelante su gobierno. Este martes el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en una charla denominada Tribuna Americana, organizada por la agencia de noticias EFE y Casa de las Américas. En el evento, el primer mandatario destacó el diálogo como una política que su gobierno ha mantenido desde el primer día que asumió el mandato. Dialogar con el que piensa diferente es satisfactorio. Pero si uno quiere aprender realmente, hay que dialogar con el que piensa distinto, con el que piensa diverso. Nosotros tendimos la mano desde el primer día de nuestro gobierno a todos aquellos que querían dialogar, principalmente en temas relacionados con los grandes objetivos nacionales. El jefe de Estado reiteró su pedido de suprimir la exigencia de visados para los ciudadanos ecuatorianos que quieran entrar en territorio de la Unión Europea. El señor presidente Rajoy y su majestad han tenido la sensibilidad de aceptarlo y van a ayudarnos en este trámite. Asimismo, el primer mandatario se refirió a la lucha contra la corrupción que lleva adelante su gobierno, para lo cual ha pedido incluso el apoyo de la Organización de Naciones Unidas. Para fortalecer nuestro trabajo y reconociendo que esa corrupción es un fenómeno global que afecta el desarrollo de todos nuestros pueblos. Firmamos un acuerdo con Naciones Unidas para contar con su apoyo en esta importante lucha. Debemos definitivamente erradicar este flagelo a nivel global. Posterior a este encuentro, el presidente Lenín Moreno se reunió con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien entregó la llave de oro de la ciudad, uno de los distintivos más altos que se otorga a los visitantes ilustres. Carmena aprovechó para reconocer el aporte de los ecuatorianos residentes en dicha ciudad. Y diríamos una constante y diríamos dichosa confusión, porque yo creo que es extraordinario el que podamos ser tan próximos y al mismo tiempo tan particulares, incorporando cada uno nuestras esencias. Yo no sé si todos ustedes conocen que una de las mercancías más preciosas que sale del país del Ecuador, que sale de la República del Ecuador, que nace allí y que se extiende por toda Europa y muy especialmente por España, son las rosas. Estas actividades son parte de la visita oficial que realizó el presidente de la República a Europa, en el cual arribó a los países de Italia y España, en donde se reunió con el Papa Francisco, el rey Felipe VI, el presidente Mariano Rajoy, migrantes ecuatorianos, entre otros. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En la ciudad de Madrid, el presidente Lenín Moreno mantuvo un conversatorio con empresarios españoles. En el evento invitó a los asistentes a invertir en Ecuador. La tarde de este martes 19 de diciembre, en la ciudad de Madrid, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el encuentro empresarial España-Ecuador. En el evento, el jefe de Estado destacó que el país ofrece excelentes oportunidades de inversión para las empresas españolas en todos los sectores, como la construcción, recursos naturales y servicios. Siempre estaremos más empeñados en que la inversión que venga sea una inversión que de un país con el cual tenemos tantas cosas en común, desde el idioma, las costumbres, la religión, temas históricos en común. Por cierto, fundamentalmente, cierto tipo de condiciones propias de quienes somos latinos que tienen que ver bastante con la efectividad, que no únicamente es producir para generar riqueza, sino producir para generar bienestar, para generar la efectividad, para generar esa explosión de emociones que siempre nosotros estamos tan ávidos de recibirlas. El primer mandatario mostró la intención de robustecer las relaciones entre empresarios ecuatorianos y españoles, economías que definió como complementarias a través de la inversión y la creación de comercio y bienestar. El Ecuador tiene un gobierno que quiere favorecer la inversión, que sabe perfectamente que la gran generadora del empleo es la empresa. Queremos, hermanos españoles, que ustedes sepan que este país pequeño, un país pequeño, llamado Ecuador, es un país en el que queremos que converjan todas las virtudes, todas las nobrezas y todos los empeños, empeños en transformarnos nosotros y ayudar a que los empresarios, que entre uno de sus objetivos está el de hacer buenos negocios y con todo derecho, pues los puedan hacer con facilidad. En el encuentro, Juan Ross, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, subrayó las oportunidades que ofrece Ecuador para las empresas españolas en sectores estratégicos como la energía o las telecomunicaciones. Además, indicó que España tiene inversiones en territorio ecuatoriano por un valor de 1.400 millones de euros, con 150 empresas ya instaladas. Por su parte, Marisa Ponce, la secretaria de Comercio Exterior de España, resaltó que desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la Unión Europea, los intercambios comerciales entre ambas zonas se incrementaron. El acuerdo que se hizo, el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, como todos los acuerdos comerciales que hace Europa, provocan un incremento de las relaciones bilaterales y lo estamos viendo. Realmente, las exportaciones españolas hacia Ecuador están incrementando este año un 60% y las exportaciones ecuatorianas hacia España están incrementando un 20%, lo que significa que este año es posible que lleguemos casi a los mil millones de intercambios comerciales con superávit para Ecuador. Con este encuentro, el presidente de la República, Lenín Moreno, finalizó su primera visita oficial a España. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador y España intercambiarán buenas prácticas sobre empoderamiento y erradicación de la violencia de género. Este es uno de los acuerdos alcanzados durante las actividades que realiza Rocío de Moreno durante la visita oficial que ejecuta junto al jefe de Estado. Como parte de las actividades de la visita oficial en España, Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Plan Toda Una Vida, se reunió en Madrid con Lucía Cerón, directora de IMIO, y María José Ordóñez, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, a quienes expuso el trabajo que lleva a cabo en los temas de mujer vinculados a la comunidad. Durante el encuentro, Rocío de Moreno manifestó la intención de crear espacios libres de violencia y la campaña Toda Una Vida Sin Violencia, que dentro de la misión Casa para Todos, busca reconstruir vínculos familiares y trabajar de cerca con mujeres de grupos de atención prioritaria para fortalecer su autoestima y empoderamiento. Por su parte, Lucía Cerón compartió varios programas y proyectos exitosos para mejorar la empleabilidad y el autoempleo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Uno de ellos es la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género y Más Mujeres Mejores Empresas, que ha permitido que más de 140 compañías en toda España incrementen el número de contrataciones de mujeres y además tengan presencia en lugares directivos. Rocío de Moreno destacó la importancia del trabajo del gobierno en favor de las mujeres, las niñas y adolescentes, y enfatizó en el objetivo del Gran Diálogo Nacional como promotor de erradicación de todo tipo de violencia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Más adelante en su Noticiero Ciudadano, prisión domiciliaria para Marcelo Odebrecht. Inicio de Espacio Promocional. No te arriesgues, no vale la pena. Los juegos pirotécnicos son fascinantes, increíbles, ruidosos, alegres, vistosos, tradicionales, culturales, pero también son muy peligrosos. Cada año causan muchos problemas, accidentes y daños a seres vivos y bienes materiales. ¿Sabías que las camaretas pueden ser consideradas minibombas? ¿Tendrías una minibomba en tu casa? Unos segundos de diversión o descuido te pueden marcar la vida. Por eso dile no a la pirotecnia. Este es un aporte de Tele Ciudadana. Mientras reconciliábamos a todo un país, 11,795 nuevos cupos se abrían para la educación superior y 35,940 iniciaron el programa de nivelación general. El médico del barrio llegó a las primeras familias. El programa de educación de jóvenes y adultos, todos, ABC, arrancó con más de 100,000 inscritos. Mientras se combatía con mano firme la corrupción, el pueblo recuperó el programa Manuela Espejo. Las primeras 20,000 viviendas del programa Casa para Todos ya se están construyendo. Y ya está en marcha la consulta popular que todos querían. Lo estamos haciendo juntos y lo estamos haciendo bien. Nada sin ustedes. Todo lo hacemos con ustedes. Porque somos el gobierno de todos. Seguimos con más información. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos presentó la cuarta expoferia Manos que Siembran Futuro para así dar a conocer a la ciudadanía las actividades que realizan las personas privadas de la libertad en el área laboral. Los centros de rehabilitación social ubicados en las provincias de La Suay, Cañar y Morona, Santiago llevaron a cabo una exposición de diferentes productos manufacturados por personas privadas de libertad, tales como artículos de carpintería, artesanías en madera, costura, papel o muyo, pinturas, llaveros, figuras en miniatura, originales tejidos, entre otros. Los talleres de los centros penitenciarios son proyectos de reinserción laboral. La meta es que las personas privadas de libertad, una vez que cumplan su sentencia, puedan trabajar en diferentes áreas e incluso emprender su propio negocio, que les permita solventar las necesidades básicas de cada uno y de sus respectivas familias. Además, en cada una de estas ferias, la Unidad de Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos brinda asesoría gratuita a la ciudadanía en temas jurídicos a través de su equipo técnico, integrado por una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, donde se puede consultar sobre diversos temas, tales como pensiones alimenticias, situaciones patronales, violencia intrafamiliar, divorcios, inquilinato, entre otros. Un evento sin duda que permite contribuir a la inserción de las personas privadas de libertad, en particular a través del trabajo. Esta, precisamente, es una política fundamental en materia penitenciaria. En efecto, el periodo de cumplimiento de la sentencia tiene que ser un tiempo útil de preparación de la salida para lograr una correcta reinserción en la comunidad. El hecho de formar a los privados de libertad para que puedan conseguir trabajo más fácilmente a su salida o de profesionalizarles en un trabajo que realizan durante su tiempo de encarcelación es una garantía esencial para que a la salida estén en condiciones de poder insertarse en la sociedad. Además, el éxito de estos procesos de reinserción es una condición indispensable para evitar que estas personas reincidan. De este modo, el desarrollo de políticas eficaces en materia de reinserción va más allá y tiene un impacto directo en la limitación de los fenómenos delictivos y criminales. La carpintería me agrada porque usted coge un pedazo de madera y lo transforma, lo hace, por ejemplo, un juguete para un niño y niño está, se siente feliz, de hecho, por un lado, artesanal. Entonces, dice que se puede transformar. Si la madera se puede transformar, entonces decimos que nuestra vida también se puede transformar. La oferta académica incrementó en un 32% y más jóvenes ingresaron y permanecieron en institutos y universidades. Con el objetivo de analizar los avances en el sector social, se llevó a cabo un conversatorio precedido por Augusto Barrera, consejero sectorial de lo social y titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se destacó el incremento de la oferta académica de universidades y escuelas politécnicas en un 32%. Augusto Barrera manifestó que el interés del Estado es que ningún joven quede fuera de la educación superior. Por ello, se impulsó el programa de nivelación general para rendir el examen CERBACHILLER. Además, expuso que en el marco de las políticas de inclusión que impulsa la CENESID con las becas Eloy Alfaro, de medio salario básico unificado a un salario básico completo, fomentando así la educación a grupos históricamente excluidos o discriminados. Yo accedí a la beca Eloy Alfaro por el componente de discapacidad. Yo tengo un síndrome afectivo bipolar diagnosticado alrededor de cinco años aproximadamente, por el cual estoy medicada, obviamente, de por vida. Gracias al Estado ecuatoriano, gracias al gobierno, se me han abierto otras puertas que yo ni siquiera me hubiera imaginado y una de esas es esta beca. Por fortuna, soy beneficiaria. Así también, Augusto Barrera ratificó la decisión de fortalecer la formación técnica y tecnológica en el país y que ésta sea considerada de tercer nivel y que sus estudiantes tengan la posibilidad de cursar maestrías. Dentro de mi familia no existen personas con títulos que hayan obtenido un título de tercer nivel. Yo soy la primera persona dentro de ella que está intentando obtener este título. Un avance significativo que demuestra las positivas obras del gobierno de todos. Tres días de descanso tendrán los ecuatorianos por las festividades navideñas y para ello existen varias alternativas para realizar en estos días de azueto. Se acerca el feriado de Navidad y tanto las celebraciones familiares como los desplazamientos por el país están en la agenda de los ecuatorianos, quienes tendrán tres días, sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de diciembre, para disfrutarlo a plenitud. Es por esto que en el país entero los gobiernos municipales marcan el inicio de la Navidad a través de creativos nacimientos que se colocan en los principales parques y lugares más visibles, como en Quito, capital de los ecuatorianos, que se instala en el Panecillo, una elevación natural de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El nacimiento en el Panecillo se suma al Boulevard de las Naciones Unidas, convertido ahora en uno de los lugares más representativos de la ciudad. A lo largo de la avenida se colocan hermosas figuras con miles de luces para que quienes lo visiten disfruten de una grata experiencia. El paseo por este boulevard es una opción diferente para acudir en familia a disfrutar de las celebraciones navideñas. No obstante, hay quienes aprovechan estos días de descanso para disfrutar de múltiples destinos como la playa, más aún cuando ha iniciado la temporada en la costa ecuatoriana. Para esto, el Ministerio de Turismo pone a disposición de la ciudadanía varias opciones turísticas que las puede encontrar en la dirección www.tulugarenelmundo.es Sin duda, el desplazamiento de los ecuatorianos por el país genera una importante dinamización de la economía. De hecho, hasta el feriado de noviembre ya supera en más de 102 millones de dólares el gasto total y en más de 1 millón 500 mil viajes a los resultados de viajes y gastos totales obtenidos en todos los feriados de 2016. Se estima que en los feriados de Carnaval, Semana Santa, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, entre otros, se realizaron un total de 6 millones 782 mil viajes que dinamizaron la economía del país en más de 389 millones de dólares. Esto de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Coordinación General de Estadísticas e Investigación. El magnate Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de una cárcel de Curitiba Sur, donde purgaba una pena de 10 años para ahora pasar a un régimen de prisión domiciliaria. El empresario Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de la cárcel luego de dos años y medio tras las rejas. Ahora cumplirá el resto de su sentencia de 10 años en régimen de prisión domiciliaria. Usará una tobillera electrónica y no podrá salir de su mansión del barrio de Morumbí, donde viven su esposa y sus tres hijos. El empresario, de 49 años, fue encarcelado en 2015 como parte de las investigaciones del Lavallato, acusado de pagar sobornos a decenas de líderes políticos en todo el mundo. Luego de resistir casi dos años a las acusaciones, Odebrecht acordó revelar sus delitos para suavizar las condenas y poder sobrevivir. De esta forma, 77 ejecutivos y ex ejecutivos firmaron un acuerdo de delación premiada y relataron en detalle los engranajes de la corrupción. Sus confesiones han hecho tambalear a varios gobiernos en América Latina. Enclavado en los Pirineos, al norte de Cataluña, se encuentra el Valle de Arán. Sus 10.000 habitantes mantienen el idioma y cultura occitanas y se mantienen alejados del conflicto político entre los independentistas catalanes y el gobierno central español. Bosós fue el pueblo a nivel de Cataluña, en relación a la población que hay, que más votos fueron en contra del independentismo. O sea, la gente aquí está bien como estamos, no nos importa estar dentro de España y no hay sentimiento catalán. El Parlamento catalán reconoció en la ley de Arán de 2015 el derecho del Valle a decidir su futuro y dotó de más autonomía al gobierno en áreas como sanidad, servicios sociales, medio ambiente o turismo. Para el jefe de gobierno son de facto una autonomía dentro de una autonomía. El Valle de Arán es un territorio que tiene una definición territorial muy concreta y muy definida. Tiene una cultura propia, por lo tanto cultura occitana, nada que tiene que ver con el gran aspecto de la cultura catalana y después tenemos lengua propia, que es el aranés, que es una variante del occitano. De todas formas, algunos respaldan el proceso de autodeterminación catalán con la esperanza de conseguir con el tiempo un Arán también independiente. Pero las preocupaciones no son solo por el origen cultural o la identidad. Y por supuesto estamos muy preocupados de cómo está fundida todo, porque dependemos de Cataluña, pero también dependemos de España. Y como también os he comentado antes, nuestro cliente principal viene de centro de España, de Madrid, y no podemos ni despreciar ni uno ni otro. El Valle estuvo prácticamente incomunicado del resto del país hasta mediados del siglo XX, y algunos aún recuerdan los tiempos en los que necesitaban un pasaporte para vender en los pueblos vecinos. Ahora muchos temen quedarse de nuevo aislados y perder las mejoras económicas de las últimas décadas gracias al turismo de invierno, que los convirtió en una de las comarcas más ricas de Cataluña. La ciudad palestina de Belén se prepara para la celebración de la Navidad de este próximo fin de semana, en medio de un clima de excepcional tensión tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del presidente estadounidense, lo que ha provocado grandes manifestaciones palestinas e intercambios de violencia. Trump ha hecho mucho daño a la temporada navideña porque la población está sobre todo concentrada y preocupada por su anuncio. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Belén, que según la tradición cristiana es la ciudad natal de Jesucristo, pero los turistas son imprevisibles. A veces recibimos cancelaciones de última hora a causa de la situación política actual y a lo que las personas ven en las noticias. Nuestra posición es muy, muy baja. Pese a la tensión, los turistas siguen viniendo hoy por hoy a Belén, vivo ejemplo hoy en día de que las religiones pueden convivir en paz. Las protestas en el Kurdistán iraquí convocadas por funcionarios de la región por el retraso en el pago de sus salarios en la provincia de Suleymaniyah han tenido un trágico desenlace. Al menos cinco personas murieron en el transcurso de la manifestación y otras 80 resultaron heridas. Las protestas registradas por segundo día consecutivo en Rania y otras localidades de Suleymaniyah y de la provincia de Erbil fueron convocadas por profesores y funcionarios por la crisis económica que sufre la región autónoma a raíz de su disputa con el gobierno central de Bagdad. Cientos de ciudadanos se concentraron el lunes en varias localidades kurdas por la falta de servicios e impagos a los funcionarios e incendiaron varias sedes de partidos políticos incluido el gobernante Partido Democrático del Kurdistán. Aquí concluimos. Gracias por habernos acompañado. Los estaremos esperando en nuestras siguientes emisiones a las 13 y 19 horas para ampliar la información de esta jornada. Que tengan un excelente y productivo día. Gracias por ver el video.